Las noticias más importantes de este 5 de mayo a continuación en Noticiero LPG. Pese a que se continúa registrando casos de personas desaparecidas en El Salvador, familiares que buscan a sus seres queridos aseguran que los trabajos de búsqueda e investigación en las fosas clandestinas han sido paralizados debido al régimen de excepción implementado a finales de marzo pasado. La prioridad de las autoridades de Fiscalía es por ahora elaborar las acusaciones y desarrollar las investigaciones de las más de 24.000 personas que han sido detenidas en las últimas seis semanas. Un equipo de la prensa gráfica constató el estado de la fosa clandestina ubicada en la hacienda suiza de Nuevo Cuscatlán, considerada según expertos como la más grande del país y en la que fueron encontrados los cuerpos de los hermanos Guerrero y la futbolista Jimena Ramírez. La escena ahora permanece custodiada por vigilantes privados ubicados tras un portón que fue construido en la entrada de la comunidad. Uno de ellos dijo que la fosa fue cerrada y únicamente se permite el acceso a los habitantes de la zona. Evaluar los resultados del programa Sembrando Vida es uno de los principales temas en la agenda del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador en su visita al país para reunirse con su homólogo Nayib Bukele. El gobierno mexicano desembolsó 30 millones de dólares para la ejecución del proyecto que tiene como objeto fomentar y fortalecer el desarrollo agrícola del campo salvadoreño e incrementar la productividad en zonas rurales para evitar que los ciudadanos optaran por migrar hacia otro país en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, diputados de las diferentes fracciones legislativas dijeron mantenerse expectantes de durante la visita también se aborde la problemática de la migración irregular, pues preocupa la gran cantidad de salvadoreños que son detenidos en México a su paso mientras intentan llegar a Estados Unidos. La hija de la abogada Berta María de León no será de vuelta a El Salvador, así lo informó la también excandidata diputada a través de su cuenta oficial de Twitter. La abogada denunció este miércoles haber sido interceptada por agentes de la Interpol, quienes pretendían llevarse a la menor, impidiéndole inclusive sacar ropa y documentos de su casa. La prensa gráfica habló con De León, quien informó que la audiencia se realizó por un proceso de restitución internacional que está siguiendo el padre de su hija. La jueza, sin embargo, consideró que la restitución de la menor era improcedente, por lo que permanecerá junto a su madre. En un local que funciona como Iglesia Evangélica, miembros de la Policía Nacional Civil ejecutaron la captura de al menos 25 personas el pasado miércoles. Según el reporte del medio digital Gato Encerrado, algunos de los detenidos presentaban tatuajes en su cuerpo, pero aseguraron no pertenecer a estructuras criminales. Además, señalaron que algunos de los detenidos son personas con discapacidad. Las detenciones se realizaron como parte de un operativo policial, los cuales se han incrementado durante el régimen de excepción que está vigente en el país desde el pasado 26 de marzo. Fue un gusto verlo informado a través de este espacio informativo. Los esperamos en la próxima edición.